Sí, como vos lo decís, ya está cerca el partido. Yo creo que va a ser un lindo partido, como todos los clásicos, ¿no? Así que va a ser una bonita fiesta para la hinchada y para nosotros, ¿no? Y esperemos darle una alegría a la hinchada. Yo creo que más allá de que son los tres puntos, se vive de una manera diferente toda la semana, ¿no? Ya se empieza a vivir de manera diferente el ambiente en los entrenamientos, en las calles, en la hinchada, todo es muy diferente. Es una experiencia muy bonita, muy apasionante. Y bueno, mi experiencia personal, yo creo que lo veo de una manera apasionante. Es un orgullo defender la camiseta de Blooming, del cual soy hincha. Así que ya te imaginarás la satisfacción que yo tengo jugando un partido defendiendo la camiseta de Blooming. Sí, como te digo, siempre ha sido mi sueño. Y bueno, hoy gracias a Dios tengo la confianza del profe. Y bueno, hoy me toca un clásico más y Dios mediante vamos a darle una alegría a la hinchada. Sí, yo creo que estamos preparándonos de la mejor manera. Hace una semana muy buena. Estamos teniendo una semana muy buena de trabajo y esperemos plasmarlo en la cancha, ¿no? Que es lo que más queremos. Sí, como te digo, es importante el apoyo de la hinchada, de la familia, que como vos decís, son los más cercanos, son los que más sufren y disfrutan con nosotros en la victoria y la derrota. Así que como te digo, esta semana se siente aún más el apoyo de los amigos, de la hinchada. También agradecido a toda la hinchada que me da su apoyo. Gracias. 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 Gracias.